La directora del CRI Yucatán, Dolores Sánchez de Rojas, informó que la lista de espera para acceder a los servicios de este centro de rehabilitación ha disminuido, por lo que invitó a la gente a inscribirse mediante la línea telefónica 940-7778. Indicó que están atendiendo a mil niños al año, e incluso de otros estados de la República. Vienen de todos los municipios de Yucatán, de todos los municipios tenemos, y tenemos algunos, unos pocos, como un 2% de niños de Campeche y Tabasco. Destacó que los casos que más atienden en el centro son niños con parálisis cerebral y bebés que requieren de estimulación temprana. Y ya después siguen algunos otros, como son accidentes y algunas consecuencias de otras enfermedades. Recordó que este año se adelantará la recolecta el 6 y 7 de octubre, en donde esperan recaudar 300 millones de pesos a nivel nacional. Reconoció que las críticas y la mala campaña que le han hecho al centro ha ocasionado que disminuyan las aportaciones. Hay críticas que definitivamente nos han hecho daño, por lo cual siempre invitamos a la gente a que venga a conocer el CRIT. Y por otro lado, también el que haya cada vez más asociaciones, pues permite que la gente escoja a quien quiere apoyar. Aquí nuestro punto y lo que yo siempre invito al público es, escojan una causa, pero siempre hay que ver por los demás. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.